Hola que tal amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Kilómetros de Sin Bandera Kilómetros ya me lo habían pedido mucho Sin Bandera es de los grupos favoritos aquí en mi canal Tengo muchos suscriptores que son seguidores fieles de Sin Bandera Muy bien, vamos a comenzar Bueno, esta canción en si va con puro piano Así que vamos a hacerle unas adaptaciones en la guitarra para que bueno, nos quede lo más parecido a la canción Y bueno, las notas que vamos a utilizar para esta canción van a ser La Esta variante de La que bueno, lo único que hacemos es le quitamos este dedo Re Esta variante de Re que le quitamos el dedo del medio Esta variante de La que bueno, es importante que aprendan este ya que no es un acorde muy común y si no tienen la práctica se les va a ser complicado a la hora del cambio Vamos a utilizar también Mi Y bien, vamos a empezar con el primer arreglo de la canción y lo vamos a hacer yo creo con un arpegio al inicio para poderle dar más énfasis y lo vamos a hacer de esta manera vamos a comenzar en La Ok, ahora voy a hacerlo más despacio lo único que hago es jugar un poco con los acordes y darles un poco de forma Ok, esto es lo que vamos a utilizar como intro ya que bueno, originalmente se usa un piano para el intro yo creo que cae bien esta adaptación porque bueno, podríamos hacerlo más complejo pero yo creo que a la hora de empezar una canción si lo empezamos a hacer demasiado complejo puede que nos aturdamos un poco y la canción pierda forma después vamos a empezar con la parte de la estrofa y vamos a utilizar el siguiente rasgueo que bueno, ya es muy común en los que siguen estas canciones de Sin Bandera vamos a posicionar nuestros dedos en la variante de La y comenzamos Ok, ahora sí vamos a comenzar con lo que sería la parte de la estrofa la parte de la norte de la estrofa la parte de la estrofa un poco más Y después aquí ya entra lo que sería la parte del coro Que esta parte, bueno, ya lo vamos a hacer nada más con La normal Y Re normal Después de esto entra un solo de guitarra Que bueno, ese lo vamos a hacer en un tutorial aparte Para que no confundamos las partes del acústico con lo eléctrico Después viene otra vez lo que es el coro Y así la canción va llegando a su final Muy bien, espero que les haya servido este tutorial Quizá lo que tenga de complicado un poco es el acorde de la variante de La Ya que es un acorde que no es muy común Y bueno, para los que van empezando con esta o la guitarra Obviamente se les va a dificultar un poco hacer el cambio Pero obviamente practiquen este acorde por separado Y háganle unos rasgueos para que vayan ensayando con fuerza Y vayan haciendo los cambios más rápidos Ya saben que si tienen dudas comenten Suscríbanse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo les vienen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense, chao